Punto número 3 El enjuiciamiento y el castigo a los autores materiales e intelectuales No aceptaremos que los hechos se atribuyan al crimen organizado cuando a todas luces sabemos que se trató de un crimen de estado en el que policías y funcionarios de distintos niveles de gobierno estuvieron involucrados por omisión o por aquiescencia ¡Asesino! 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 Punto número 4 Demandamos que las autoridades estatales y federales traten con todo respeto a los familiares de los estudiantes desaparecidos y los mantengan informados antes que a los medios de comunicación de cada avance en la búsqueda permanente de sus seres queridos así como del proceso de identificación de los cuerpos ellos al igual que los integrantes de las organizaciones